Granja de hierro Granja, callate A ver A ver Esta Esta coen Esta puta mierda funciona O sea, esto funciona de verdad O sea, esto funciona de verdad O sea, esto funciona de verdad Esta puta mierda funciona de verdad A ver Cero confianza, eh No me quiero poner a hacer una granja tocha Ahora mismo, la verdad A ver Pues yo que sé, la haríamos aquí mismamente. Un, dos, tres, cuatro. Espérate, porque voy a necesitar si o si cubos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 Me puede servir, porque para algo hemos pillado las vías antes. Ésta funciona. Yo creo que... Me gusta la stone, pero aquí abajo... Aunque sí, ya es que me gustan. ¿Quién es el mapa lo harás? Que le Scroll a un perro, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Sin comentarios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!